Cuando se habla de evolución me refiero a esta baile. La colectiva, el ITE, mírame, me acostumbre a tu lado, mírame, me mantienes bien, las ganas de amar, el cariño es puto, manito, mírame, que yo nunca te he olvidado, te conozco que junto a ti aprendí a amar y no he dudado, pero tú, en esa naturaleza, te olvidas y nunca regresas y se me pierde un camino. Pero tú, oye, Jessica, en el primer problema, de que el tiempo no creo, mi negra, no quiero parar, voy a comprarte una casita para con lo que es tu sueño, sumar tu pieza para que creas en mí, unir tu alma a la mía es mi sueño, es una vida, siento y sin ti, eres todo lo que soñaba de pequeño, ser tu dueño, único dueño, eres perfecta, maravilloso tu diseño, es una vida, siento y sin ti. Sé que tú tienes tanta clase, mira mi plaza que me convertí, yo no entiendo cómo lo hace, pero alimento a mi alma, si estás aquí, cuando te veo no puedo aguantarme, eres como un imán, te va a cantar, todo lo que me sabe para mí, voy a comprar. Una casita para con lo que es tu sueño, sumar tu pieza para que creas en mí, unir tu alma a la mía es mi sueño, es una vida, siento y sin ti, eres todo lo que soñaba de pequeño, ser tu dueño, único dueño, eres perfecta, maravilloso tu diseño, es una vida, siento y sin ti. Me huy malo, ese es la gropeza, tiene algo que se llama, el el peluqui sueño, de esta manera, oye. Oh my God, sosso, sosso los dueños del cambio, hay suchen, ellos, mami, mami, no te sueltes entre mi mano, yo quiero ver contigo tu peluqui, escasezta el pelo y consa a mami como modelo. Y dale, tú tienes foto blanco, mírate lo lindo, ya lo bella que estás, ponte más de ti, cosa pa' mi lente, dale mami, ponte, 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 ponte yo me vive con la linterna con la linterna de lao a lao un, dos, tres foto flash foto flash foto flash foto flash foto flash foto todo el mundo saca saca el celular todo el mundo arriba con el foto flash mi moto que es un codobro hay un tri foto flash hay foto flash foto flash foto flash foto flash foto flash photo flash mami no te sueltes de mi mano yo quiero que conmigo te perujes seca del pelo y vos como modelo dale photo Otro foto placa. Oye, una duda para María, la vecina caro. La hija de tu padre Ari. Oye, oye, oye. María Valentina. Otro foto placa, la mía es la mía, pero linda. Como ya que estás. Votra manda de cliente, vos a papi de cliente, dale, poste, 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 posto, foto placa. ¿Y quiénes son, quiénes son? La banda de la colectiva. Oye, la colectiva. El abrazo es muy grande para papito Dios, Muchísimas gracias mi gente